¿Sabes exactamente qué hacen los recicladores de oficio de Bogotá? Son miles de hombres y mujeres, alrededor de 25 mil, que recorren las calles de la ciudad todos los días. Trabajan buscando y rescatando material reciclable para que sea transformado en nuevos materiales y así no terminen enterrados en Doña Juana. ¿Cómo los podemos ayudar? Solo hay que separar residuos como plástico, cartón, papel, vidrio y metal y clasificarlos en la bolsa blanca, siempre limpios y secos. Después de separarlos, entregárselos al reciclador que pasa por tu casa es muy sencillo y así facilitas la labor de estas personas que trabajan por el ambiente de nuestra ciudad.